¡Suscríbete al canal! En fin, hubo dos niveles, los dos eran tutoriales prácticamente Y creo que ahora empieza un poco la chichilla Lo único que no puedo enseñaros es las cosas que he ido consiguiendo A ver, voy a ponerme la pistola, tenemos el rifle francotirador Cada nivel vas consiguiendo como equipamiento nuevo, ¿vale? O sea, el juego es un modo historia en el que tú te montas en esta caravana, salvás al perro Esta mujer te rescata en esta caravana Y vas llegando como a diferentes lugares, ¿vale? En esos diferentes lugares, como que te asaltan o te quedas varado, etc Y tienes que defenderte de las oleadas de los zombies poniendo defensas, ¿vale? Pones barricadas, torretas y tal No sé, cada nivel que superas, tienes un leaderboard A ver, ¿esto qué es? Ah, esto es el tutorial, el tutorial no, el menú Tienes un leaderboard y luego vas desbloqueando cosas Por ejemplo, esto lo he desbloqueado ahora Esto es una... no sé qué es esto Disparas balas que recuperan o depositan dinero No sé qué es esto Dice, carga las balas con dinero Cuando disparas una bala, el dinero será transferido al punto del impacto Si golpeas un no sé qué con la bala El dinero es transferido a tu cuenta bancaria instantáneamente Y sin deducciones Tap the button again to clear the... No sé qué cojones es esto, la verdad No tengo ni puta idea, pero bueno Bombas sticky, las bombas de stun, que también me las he equipado Y el rifle francotirador que es de esta misión Vale, empezamos Entonces, en esta misión estamos parados como en la nieve, ¿no? Por lo que veo Estamos en una especie de ascensión Los zombies vienen por allí Y por allí De hecho, lo veis en el mapa Veis arriba a la izquierda que hay dos líneas blancas Veis dos líneas blancas que vienen por la izquierda y por la derecha Ese es el camino que siguen los zombies ¿Vale? Muy al estilo Orcs must die Entonces, tú tienes que poner Tienes este menú ¿Vale? Tenemos cable de esto... ¿Cómo se llama? Cable... Joder, tío Alambre de espinos Tenemos claymores Estos son de un solo uso, normalmente El nitrógeno también es un solo uso Un barril que explota y se congelan los zombies Tenemos las barricadas Que es, digamos, la fortificación más barata Que lo único que haces es ponerla, pues En un punto para fortificar Torreta de clavos Que es una mierda Quita súper poco De hecho, se puede ver las estadísticas Sí, mira, hace cinco de daño Y dispara 2,5 por segundo, ¿no? Un momento ¿Se pueden mejorar las armas? ¿Cómo lo hago, tío? No me deja... Rotar Seleccione construible Rotar... Ah, mira, rotar Vale Podemos rotar las diferentes posiciones Pero lo que no sé es cómo mejorarlas, tío Pone como una... ¿Veis que pone como una especie de tiendita para mejorarla? Esta es la torreta normal Hace cuatro de daño Está de puta madre Rango Ataques por segundo No sé qué Pero lo que no sé es cómo poder mejorarla, tío Y tenemos el lanzallamas La lanzallamas está rota ¿Vale? Y luego tenemos torre de sniper La torre de sniper también está todo guapa, tío De hecho, la torre de sniper Voy a ponerla aquí Voy a poner la torre de sniper aquí ¡Opa! ¡Hostia! ¿Cuánto cuesta? 7,50 Me he calentado Bueno, deja la torre de sniper Y pon barricadas Vamos a poner barricadas atrás Solo puedo poner 5, ¿no? 1 2 3 4 Ah, aquí no puedo Porque hay que dejar un camino You must live a path Debes dejar un camino por el que vengan los zombies Y no sería bastante injusto Vale, lo que podemos hacer es dejar ahí ese camino Y cuando estemos listos ¿Qué es ese? Coloca Ah, vale, que he comprado una de estas de nitrógeno De nitrógeno Eh... Ah, mira, upgrade Vale, podemos mejorar De puta madre Vale Una vez comprada A ver, ¿podemos mejorar también las barricadas? No, las barricadas no Vale, pues... Me pide que pille esto Pues vamos a pillarnos estos, tío Vamos a ponernos... Una aquí, ¿no? Ya estaría Y ya podemos empezar el combate ¡Pum! Los enemigos vienen por allí Mira, ahí viene un zombi ya ¡Ja, ja! Y los zombies vienen por allí también Vienen por los dos lados Estos son los que suben Estos son los zombies que suben Y los que vienen por aquí... No pueden... No deberías matar a los zombies tan lejos ¿Vale? ¿Por qué? Porque si matas a los zombies tan lejos No puedes recoger su dinero Mira, ahí vienen más zombies ¿Los veis? Vale, tenemos que se acerquen un poquito La torre sniper se va a encargar de estos Pero ya veréis Increíble Vamos a ir debilitándolos un poquito Es más rápido, ¿no? Aggression Vale, por ahí aún falta un poco Muerte Tenemos francotirador Tenemos escopeta Tenemos la pistola también ¿Veis? Que sueltan dinerito El rifle francotirador, ¿eh? Mira ¡Uma! En tu casa Vale, hay que coger el dinero, tío Como sea Vale, ¿aún vienen zombies? Sí ¿Dónde vas? ¿Me he muerto? Coño, qué malo soy Vale, ya está Dinerito Uf, qué poco dinero me han dado, tío ¿Y por aquí hay dinero? No Ahí estaría Ok Wave terminada Ahí son 10 waves Dios Vale, pero vais pillando la mecánica, ¿no? Entonces Vamos a poner Es que me molé Voy a poner otra torre de De esta aquí, tío Pero esto puedo defenderlo yo solo Aquí podría poner otra torre de Podríamos poner dos torres de clavos Apuntando para allá Pero es que la torre de clavos Tan mala Pero tan mala Vamos a poner una torre de estas, tío Y ya estaría Ahí no puedo ponerla Porque tapa A ver, puedo ponerla aquí delante Los zombies no pegan a estructuras Lo cual es muy bueno Voy a dejarla ahí A ver, mejorar ¿Cuánto cuesta mejorarlo? 65, mejorarle el daño Venga, 5,5 Nice Vale Cada mejora cuesta Aumenta el precio ¿Lo veis? A ver ¿Puedo volver a mejorarla? No me deja mejorarla de nuevo ¿Por qué? Igual es una mejora por fase Puede ser Vale, vámonos Uf, me encantaría de dispararles Aquí a lo lejos, eh Pero es que luego ¿Cómo recoges el dinero? El problema es ese Luego, ¿cómo recoges el dinero, tío? Tendrías que tirarte Si me tiro, ¿me haré daño? Vamos bajándoles un poquito la vida, ¿no? Si os lo preguntáis El gunplay es muy bueno, eh ¿Qué es el gunplay? Pues La agilidad con la que disparas Con la que se mueve la mira El recoil Qué tan real se sienten las armas El zombie Jesucristo este, ¿no? Mira la torreta Cómo se defiende, eh La torreta se defiende Y esta también Aquí si pongo otra fracotiradora Me defiende estos zombies fácilmente Vale, muerto No pasan, eh Estos no pasan Y esto es como que tampoco, ¿no? Por lo que veo ¡Buaaa! Qué bien, coño Vale, 365 Es que sigue siendo muy poco dinero, tío A ver si puedo volver a mejorarla Mira, tiene una calaverita encima Ah, puedes mejorarla una vez por fase O gastarte todo el dinero Ah, también puede ser Habiendo gastado todo el dinero, ¿no? Pues eso es lo que te digo Tiene daño A tope, chaval Daño por segundo también Que dispare más rápido Y rango Rango no estaría mal Vale, disparo un montón Y muy rápido Vale, esta torreta nos va a defender Que flipas De hecho, no me pone más defensas Yo simplemente voy a encargarme de las de allí Cuando pueda pongo Es que no sé si poner otra francotiradora O subirle el daño a esta O el daño O la velocidad de ataque ¿Sabes? Madre mía ¿Puedo ser peor? ¿Puedo ser peor? Algunos son súper rápidos Por cierto, hay zombies de varios tipos Estos son los zombies básicos Pero hay zombies más Más tochetes Y creo que hay bosses también La metralladora Esto por aquí no pasan Por ahí no pasan ni de coña Coño, pues sí que pasaron Los zombies pagan por la caravana No van ni siquiera por ti Los zombies no van ni siquiera por ti Van a por la caravana Hombre, también esta fase Diría que lo más conveniente Es poner torretas En un solo lado Por ejemplo, en aquel Y bajar tú Y matarlos en la entrada De la cueva ¿Sabes? En la entrada de ese túnel Ponerte tú ahí a matar peña Yo también podría estar guapo Ese dinero lo pierdo, tío Ese dinero lo perdí Vale, aquí me cuesta subir Cuesta 300 Mejorar el sniper Es que es muy cara Pero habría que mejorar esto Daño por segundo, tío Eso es lo que habría que mejorar También podríamos poner otra MG Que apoya a esta Y ya estaría, ¿no? Defiendo por un solo ¿Esto qué coño es, tío? ¿Qué es esta máquina? ¿Bueno, en serio? No, ¿cómo vas a coger Todo ese dinero, tío? Me la juego Me la he liado, ¿eh? Uy, está disparando La fracotiladora Había uno con explosivos Al pecho, ¿os habéis visto? ¡Cabrón! Un poco falso que esta arma No atraviese, ¿no? Así que en este mapa Es complicado ser combo Es que cuanto más combo hagas Más dinero gana Pero no... No estoy seguro, ¿eh? La waifus Vale, dinerillo, dinerillo, dinerillo ¡Olé! Ya estaría Todavía quedan Seis oleadas Su puta madre, coño Vale, 3, 3, 6 Uf Es que me sigue faltando Mucho dinero, tío A ver, puedo mejorar La cadencia de disparo De la fracotiladora 0,25 0... Yo creo que no merece ni la pena Igual merece la pena Poner unas barricadas Por aquí 1, 2 3, 4 Dejar este camino Y poner... Podrías poner pistola de clavos Que es una putísima mierda ¿Cuánto hace? Hace 5 A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la dirección En la que tiene que disparar? Creo que es esta, ¿no? Es esta dirección, ¿verdad? Sí, no, está disparando Dispara para allá Y podemos subirle el daño Un puntito más que sea Venga, dale Rápido Dos barricadas aquí La torre sniper La torre de clavos Coño, el zombie explosivo Las balas son infinitas, ¿eh? Ahora la pistola de clavos ¿Por qué no me dispara la pistola de clavos? ¿Me está jodiendo? Dispara La madre que la parió Qué asco de arma La pistola de clavos Catarcopen Oye ¿Qué coño? Eh, que le pegan 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 mucho Mi ametralladora se lo marca, ¿eh? Vale Oye, la pistola de clavos Es tremenda basura Esto lo acabaré No vale para nada O sea que le he puesto mal Vale, ya estaría Le he puesto mal, tío No tiene sentido Le debería quitar Le debería quitar lo de Vale, 367 Joder, es que me dan Muy poco dinero, ¿no? Mira, tomar por el culo La pistola de clavos Esta es de onda Y voy a ponerla aquí La ponemos aquí Es que yo creo que la pistola de clavos Tiene que hacer daño, ¿eh? Pero es que no entiendo Voy a ponerla aquí Y le vamos a subir El daño a tope Ataques por segundo a tope Y ya estaría A ver qué tal Olea, 6 Pau, paun, paun Todo es muy rápido Relájate Y me suelta todo ese dinero, tío Voy a poner No sé cuánto dinero he recogido La pistola pega Que flipas Por ahí no viene nadie Ah, sí A ver, ¿qué tal la pistola de clavos? Vale ¿Una mierda o qué? No Cuidado con este Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Y toda esta peña? Coño ¿Cómo han entrado tantos, tío? Han entrado un montón de gente Eh... Voy a seguir mejorando esto Yo creo Boom Boom Ole Dale caña 7 de 10 Me gustaría poder ver cuántos zombies Perdón Cuántos zombies hay en la... Esto con la F, eh Ha hecho esto con la F En la oleada Ay, las granadas no las he utilizado Os las enseñaré ahora Aggression ¿No viene nadie por ahí o qué? 7, ¿no? Sí, sí vienen Sí, sí vienen Sí, vienen Boom Granada de stun La granada de stun Qué guapa la granada de stun Me estoy muriendo Ah, que me he comido un par de explosiones Vale Y esta es la pegajosa Más así Hostia puta Pum Esa es la pegajosa Pues se adhiere a donde la tires Vale Vale Y 500 y pico Me han dado en esta wave Tremendo Vale Estamos en la 8 Pues... Mejoramos más la cadencia O el... Bueno Un rango Está bien Uno de cadencia Y esta Esta y otra de rango Targeting ¿Qué es esto de targeting? Close to base Así, ¿no? Y en la de clavos Un poquito de rango Venga, perfecto Por ahí no va a entrar ni un zombie Y en las últimas oleadas Ya creo que te conviene Ahorrar un poco Creo Porque el dinero que no gastes En esta Creo que lo tienes Para el siguiente mapa Esperamos que no me hagas caso Eso igual me lo estoy inventando Buah, qué manía tengo Tío, en esta clase de juegos En los shooters Recargar cuando no debo Este es el flanco más débil Aunque vienen en línea recta Vienen en línea recta Y te lo ponen muy fácil ¿Me pega? Nah, por ahí no pueden pasar Ni de coña Por ahí no pasan Ni de coña, tío Oye Muy fallada, ¿no? Vale, full dinero por ahí Mira el tontito ese Mira el tontito ese Dios Ojalá no fuese tan fácil Ganar dinero, ¿no? ¡Miete! 572 Pues podemos seguir mejorando Por ejemplo, esto A tope ya Esto está mejorado a tope He mandado un logro WMD ¿Qué es eso? Mejora una torreta Tanto como puedas Vale Y aquí Lo mismo, ¿no? ¿Y esta? Puma Vámonos Hola, nueve ¿Va a venir algún zombi raro, tío? Joder Y suelta dinero el último La pistola pega ¡Qué flipas! La pistola pega muchísimo Por eso, ¿no utilizo el barril de... ¿O sí? No, creo que sí El barril de... De hielo Toma, la escopeta Jesucristo, tío La pistola... La escopeta es... Por allí no puede entrar Ni de coña, ¿no? Ah, ya acabó la web Por aquí no pueden pasar Pero ni de coña, tío Vale 479 Mira la vida ¿Mejoramos esto? 300 Mejorar el rank O sea, el ataque por segundo Que barbaridad Última oleada, ¿eh? ¿Esto no se lo... What? No entiendo nada No entiendo el chisme este, ¿eh? No entiendo esa... Esa cosa ¿Alguien la entiende? Yo no Esto ¿Será que...? ¿Atrae dinero? A ver ¡Ah! Vale Atraigo el dinero Disparándole O sea, atraigo el dinero Disparándole O sea, que ya puedo Mierda Pues me he quedado de dar cuenta Que podría haber matado a los zombies A los de abajo, ¿sabes? ¿Están entrando aquí? Pérdida O sea, hago aquí Así ¡Ah! ¡Qué guapo, ¿no? ¡No nos logro! Hemos desbloqueado Beretta Torret Controller Sniper Torret Y el barril de nitrógeno ¡Qué guapo! Oye, un boss o algo, ¿no? Me molaría, tío Esto es el lore Después de dejar la montaña atrás No sé qué La ciudad, bla, bla Está todo guapo el juego, tío Esto es de noche Assemble all out Face the enemy Vale, ¿tenemos algo nuevo? Tenemos esto nuevo Controlaré torreta Ah, vale Esto puedes controlarlo tú Vale, con esto Le das órdenes a la torreta Que ataque a un enemigo en concreto Vale, poco más, ¿no? Vamos a cambiar de pistola ¿Cómo se hacía? Aquí en el 1 Vale No tiene mira Está, está, está Está el perro durmiendo Está la mujer durmiendo también ¿Qué coño es eso? Build and ATM Los ATM recolectarán el dinero cercano Si tus bolsillos están llenos Puedes caminar sobre ellos durante el combate Para hacer un depósito Algo de dinero se perderá en el proceso A menos que los mejores ¡Uuuu! Hostia, ¿por dónde viene el enemigo? ¿El enemigo viene por aquí? Hostia, me ubicamos muy muertos Vale, por ahí ya lo pueden pasar Entonces vendrán Por esta curva Vendrán por esta curva Y... Por aquí delante Hostia, puta Vale, ¿cómo podemos defender esta vaina, gente? Si bloqueamos esto también Los desviamos para un solo lado Vale, perfecto Así bloqueamos a los zombies para un solo lado ¿Lo veis? Vale, solo podrá entrar por un solo lado Esto sobra realmente Entonces aquí podemos defender con... ¿Qué tenemos? Nuevo ATM Y el fan Esto es un ventilador Relatiza todo En el área en la que esté apuntando O sea, si pongo el ventilador ese allí Los ralentiza Entonces hay que probarlo, ¿no? Vale, vamos a poner entonces Una ametralladora Supongo que aquí No, a ver, tengo más Más cercana Porque los zombies... Bueno, los zombies vienen por aquí Vale, una aquí Y otra aquí ¿Dónde estaría? Ya está A la calle, coño ¿Qué pasa? Ah, que tengo que construir la ATM Estoy obligado a construir la ATM Me he caído en la puta, tío ¿Cómo voy esto, entonces? No tengo defensas Vale, ¿y qué área ocupa la ATM? 3,5 metros Eso es poquísimo, ¿no? Voy a ponerlo aquí, entonces ¿Me puedo subir? Sí lo puedo hacer Ahí tengo más misión Ese es la ATM, ¿no? ¿Cuánto quita la pistola? Uy, va, qué chula A ver si ese dinero Lo recoge la ATM Lo recoge, lo recoge, lo recoge ¿Y el de allí? ¿El de allí también? Vale, fantástico Pues si me recoge ese dinero Cojonudo, tío Este lo recojo yo, tranquilo ¿Qué es esto? Depositar ¿Cuánto he depositado? Ni los zombies, tío ¿Me voy a venir o qué? ¿Qué? 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 Creo que he hecho bien Joder, vaya hostia, me han dado He hecho bien desviando a los zombies por este lado Es mucho más cómodo Vale, ¿y mi dinero? ¿Mi dinero? ¿Mi dinero? ¿Sólo tengo esto de dinero? No puede ser Upgrade, vender Cash conversion ¿Sólo tengo eso de dinero? ¿Eso es todo lo que me ha salido en esa oleada? ¿O me estáis robando? La madre que os parió Vale, quiero lo otro El ventilador Quiero probar el ventilador Pero para poder probarlo tendré que vender las barricadas que he puesto aquí atrás Fatal Y no tenemos nada Oye, si lo vendo, ¿qué pasa? Que ve por el culo, ¿no? Hostia, lo vendo por la mitad Bueno, en fin Gente, yo voy a dejarlo por aquí ¿Vale? Eh Qué guapo, tío ¿Habrá easter eggs y cosas así? ¿Puedo meterme por ahí y explorar? Gente, lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado el juego La verdad que está guapísimo Me ha sorprendido un montón Y espero que a vosotros también Dejad un like, coño Que no cuesta nada Y nos vemos Chaito Chaito